Hola, bienvenidos nuevamente a su canal al día con contaduría. Les habla Angileonela Salazar Soto, estudiante de la Facultad de Contaduría Pública e integrante del núcleo de apoyo fiscal NAF en alianza con la DIAN. El día de hoy nos acompaña la docente Luri Suárez Pineda, magíster en Administración de la Facultad de Contaduría Pública, quien abordará el tema Retos de las Organizaciones en Tiempos de COVID-19. Acompáñanos. Muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con los retos de las organizaciones en tiempos de crisis como este de la pandemia por la COVID-19. Y para empezar contextualizándonos, es importante entender que la administración guía a las organizaciones en el uso eficiente y eficaz de sus recursos, justamente para garantizar sostenibilidad en el tiempo. Y que la organización es una estructura social, es decir, que hay un equipo de seres humanos generando productos, ya sean bienes o servicios, en aras de satisfacer a todo un grupo social que está afuera. El reto en tiempos de pandemia, justamente, es entender a ese nuevo consumidor, es entender a esa dinámica que se genera en el entorno donde está la zona de impacto. Y que a las organizaciones les asiste el deber de generar valor agregado compartido sobre su cadena de valor. Y cuando hablamos de valor agregado compartido, debe ser justamente comprometido con cada una de las perspectivas de la sostenibilidad. Y que tienen que ver con la perspectiva social, con la perspectiva medioambiental, dado que estas dos llevan a un éxito en la perspectiva económica. Entendamos que cuando hablamos de organizaciones sostenibles, como las que está exigiendo hoy la sociedad, estamos hablando de aquellas organizaciones que hacen uso y aprovechamiento de los recursos que están dispuestos en la naturaleza, pero sin el menoscabo del derecho que a ello mismo tienen nuestras generaciones futuras. Así que las organizaciones deben poner sobre la marcha estrategias que desde cada uno de los eslabones de la cadena de valor estén comprometidos con estas tres perspectivas. Desde la misma logística de entrada, los procesos internos, la logística de salida, el marketing y ventas, hasta los mismos servicios postventa deben estar de manera sistémica comprometidos con la sostenibilidad de las organizaciones. El reto para las organizaciones está entonces en girar hacia un nuevo modelo. Un modelo capaz de identificar necesidades sociales y satisfacerlas, identificando riesgos y midiendo variables intangibles que antes no era importante medir. Un manejo confiable de la información, una entrega de informes integrados que estén articulados de manera comprometida con lo social, con lo ecológico y con lo económico, para responder justamente a estas nuevas exigencias de la sociedad, a estos nuevos estándares que garanticen calidad. Así que se abren las puertas para las organizaciones en el andar de la investigación. Esa investigación, más desarrollo, más innovación, que hoy día tiene que salir de la zona de confort y dejar de medir recursos físicos que en otra hora llevaban de pronto a pensar que ahí estaba la calidad de las organizaciones. Porque es que hoy día y en tiempos de pandemia los recursos humanos se hacen mucho más vulnerables y entonces exigen organizaciones mucho más comprometidas con lo social y con lo medioambiental. Invitadas entonces las organizaciones a que dejemos esa zona de confort y que más allá de la preocupación corto plazista económica nos comprometamos con las perspectivas de organizaciones realmente sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Luri. Recuerden, dentro de ocho días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias.